Y señor gobernador, siempre a nombre de los tusclecos agradecerme las grandes inversiones que se están haciendo aquí en Sustra Gutiérrez, con todos los puentes, con todos los trabajos de vialidad que se están haciendo. Hoy tenemos ya prácticamente un 95% de avance en las obras que van a permitir un acceso digno, seguro, confiable y también una imagen urbana muy bonita para el ingreso a la capital, viniendo de lo que viene siendo la cañada de San Fernando. El proyecto no para aquí, estamos con la plantilla ya definida del personal para este hospital y que se reclutará con mucha eficiencia para que entre en operación en las mejores condiciones. Va a ser un hospital altamente resolutivo, con equipo de última tecnología y con consulta externa de 43 especialidades. Tenemos ya trabajos de cimentación que ya lo vimos en el recorrido, tendríamos que llevar un avance del 48-95, llevamos un avance del 48-72. La reactivación de la economía a través de la obra pública ha sido una estrategia extraordinaria. A mí me da mucha tranquilidad ver que se está avanzando en todos los frentes y que la empresa que está trabajando aquí, que es mexicana y tiene la experiencia de otras grandes obras y que aquí no va a ser la excepción. Va a salir este hospital que le va a dar mucha atención al pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas